Hola, me llamo Amir, soy sirio y tengo 23 años. A causa del conflicto armado en mi país, estuve obligado por mi familia de abandonar nuestra casa en Daraya, una ciudad que está en las afueras de Damasco. Hace tres años sin poder llevar más que pequeñas mochilas. Nos instalamos en la casa de mi abuela en Damasco, pero es una casa compartida con toda la familia. Acerca de la vida en Damasco, la situación aquí económica es muy difícil. Hay muchas barreras militares, sin embargo, eso no ha impedido las bombas y las explosiones que matan a mucha gente en la calle en cualquier momento del día. Estoy licenciado en lengua y literatura francesa en la Universidad de Damasco. Y espero, gracias al proyecto Habesha, continuar mis estudios en la Universidad Iberoamericana de México para tener una maestría en la antropología social, con el fin de abrirme nuevas puertas y ayudar en la reconstrucción de mi país que necesitará de todo. Gracias.